Hoy vamos a ser mamá, vamos todos a cantar, con un corazón gigante, ¡felicía de la madre! Hoy vamos a ser mamá, hoy vamos a ser mamá, lo vamos a hacer genial, es el día de la madre y va a ser inolvidable. Hoy vamos a ser mamá, siempre sonríe y me dice te quiero, y me acurruca cuando tengo miedo, siempre me ayuda, siempre me abraza, ella está guapa hasta cuando regaña. Hoy vamos a ser mamá, vamos todos a cantar, con un corazón gigante, ¡felicía de la madre! Hoy vamos a ser mamá. Por la mañana cuando la veo, el desayuno me sabe más bueno, y al acostarme me cuenta un cuento, ella es la mejor mamá del universo. Hoy vamos a ser mamá, lo vamos a hacer genial, es el día de la madre y va a ser inolvidable, hoy vamos a ser mamá. Mamá, 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 ¡felicía de la madre! Hoy vamos a ser mamá, hoy vamos a ser mamá, quiero junto a mi mamá. Hoy vamos a ser mamá, quiero junto a mi mamá.